Y ahora. Ya escucharon los errores de la niña perdida que se había perdido allá. No hubo un palo, pero salen como palo para entenderse los humanos porque se perdió en un bosque. Nos vamos a ver ahorita. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Esa la cierta de eso De que, o de la niña Es que Es que yo tengo niña Es que Por qué le había hecho los padres A ella Pobrecita niña Si no, por qué la haber pasado Por tal vez Claro, como la haber vuelto Si bien ¡Suscríbete al canal!